Y bueno, a esta hora, querido amigo, querida amiga planetaria, allí donde estés, Carlos Ferreira te saluda desde Madrid, en la nueva edición de su programa Planeta Insumiso. Como ves, surge entre sirenas y comentarios de lo que es un planeta que está cada día más pobre, pero con algunos seres humanos más ricos. Entonces, esta realidad de un planeta más pobre, con un puñado de seres humanos, homo sapiens más ricos, y alguno de ellos ya preparándose para subir la escalera para llegar en el sistema solar a Marte, le plantea algunas preguntas, algunos interrogantes, y la pregunta entonces es, ¿este mundo occidental que ha logrado instalar en el mundo el capitalismo, es decir, el mercado, los mercados, en función de un modelo extractivista de sociedad? Porque nuestra riqueza en este modelo, en esta sociedad capitalista, surge de lo que le sacamos, la savia que le sacamos a la madre tierra, a través del extractivismo, pero también la savia que le sacamos, la sangre que le sacamos a los seres humanos, que también, como con la naturaleza, se puede hacer extractivismo. Bueno, el extractivismo en los humanos es la esclavitud, por ejemplo, o el extractivismo en los humanos es utilizarlo como cobayos. ¿Qué es lo que está pasando en la tierra? Porque hay que decirlo, lo que está pasando hoy en el planeta, en la tierra, es responsabilidad casi exclusiva del modelo de vida occidental. Hoy el occidentalismo intenta extenderse al mundo o por la dominación cultural o por la dominación militar, porque ya la dominación económica se ha caído. Fíjense lo que pasó con el banco de Silicon. No estoy deprimido, estoy preocupado porque realmente creo que la insumisión debe ser la única, es la única respuesta posible, para conducirnos hacia un camino diferente, a un camino de protección de nuestra especie, a través de proteger a nuestra descendencia y proteger a nuestro planeta, en el cual debemos vivir con armonía. Vámonos ahora al extremo norte de la América, allí por la zona de México, el Yucatán, donde está el querido amigo Pedro Ucbe, hombre de la resistencia maya, hombre resiliente de su vida y obviamente detentador de saberes ancestrales. ¿Tú te sientes occidental? ¿Te sientes oriental? ¿Cómo te sientes, Pedro? Buenas tardes, desde Madrid. Hola, Carlos, buenas tardes. Aquí nos sentimos mayas y afortunadamente nuestro corazón se siente de maíz. Es un corazón que late con ese modo de pensar, con ese modo de ser. Y pues bueno, aquí nosotros, como pueblo indígena, como pueblo maya, reivindicamos ese pensamiento, reivindicamos esa forma. Sin embargo, estamos en una comunidad en la que compartimos con diferentes tipos de personas, con quienes procuramos ser respetuosos y convivir con ellos. Tu larga experiencia de no ser occidental y estar en Occidente, en la resistencia maya, ¿qué le dirías tú a nuestros oyentes, que hay muchos en estos momentos en el mundo siguiéndonos? Bueno, nosotros pensamos que es importante que nos podamos encontrar con ese ánimo de respetarnos, porque creo que Occidente ha sido quien ha escrito por lo menos la historia de por aquí, y esa historia queda debiendo parte de nuestra vida, parte de nuestro registro, porque se ha escrito desde los cañones de las escopetas y de las ametralladoras y de las puntas de las lanzas, con eso se ha escrito la historia. Nosotros creemos que esto no funciona, no es así, por lo menos no vemos nuestra vida en estas circunstancias como esperanzadoras, sino como lamentable. En ese sentido, pues como nosotros, obviamente no nos sentimos occidentales, ni lo somos, pero estamos conviviendo con gente occidental y que todo el sistema social, político, económico que priva aquí, pues es un sistema occidental. Sin embargo, a día de hoy seguimos manteniendo nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar y también nuestras costumbres que creemos que son importantes para completar este mundo. Muchas gracias, querido amigo Pedro Huckberg, dirigente de la Asamblea de Resistencia Maya allí en la península de Yucatán, población que desde hace prácticamente 500 años está luchando por sus saberes ancestrales, por sus valores culturales, por su relación con la naturaleza, pero ¿cómo juega el papel de género y la identidad biológica del sexo en las comunidades mayas? ¿Este debate está de alguna manera en el contexto de vuestra discusión o es un debate únicamente occidental? Sí, para nosotros los mayas no es un debate que tenga mayor relevancia. La forma en la que nosotros hemos vivido y en la que nos han educado tiene que ver más con un sentido comunitario en donde el valor no se establece por el sexo sino se establece por la especie, sino porque somos seres humanos y contamos igual. Por ejemplo, cuando nosotros vemos que en la Biblia se habla de los niños que tienen como poco valor y las mujeres que también tienen poco valor, pues nos extraña un poco porque aquí no se establece de esta manera tal vez por el sistema de producción, no lo sé. Entonces, todos vamos a sembrar a la milpa, todos colaboramos en la milpa y no hay una situación que nos enfrente, que nos confronte en ese sentido. Entonces, apenas hace algunos años comienza a llegar, pues como parte de la colonización también, el tema de la discusión del género que hoy está comenzando a darse en diferentes rincones de aquí, de la península de Yucatán, pero no ha sido nuestro problema. Interesante la respuesta del amigo Pedro Ucbé. El cerebro nos debe mandar a hacer cosas buenas. Es esto lo que yo creo, aunque me dice el amigo Santiago, que tal vez eso no sea posible en términos del origen de los determinantes de esa conducta. Pero, ¿qué pregunta le harías a Santiago y a Julio? Adelante. Sí, la conversación que tenemos hoy me parece muy interesante. Yo no soy especialista en el tema de los cerebros, pero me hace pensar en la actitud de la gente, tanto en lo individual como en lo colectivo. Y me parece interesante cuando tú planteas el programa de ciudadanos insumisos o un planeta insumiso, me iba preguntando si también el cerebro es el que se revela y se hace insumiso, que creo que eso es parte de la situación. Entonces, sí me gustaría saber cómo este tema del cerebro se va conectando con la cuestión cultural que le da cierto perfil a los comportamientos de grupos, o en este caso, en el grupo en el que yo pertenezco, que es la cultura maya. Se me antoja que nuestra sobrevivencia a día de hoy tiene que ver también con lo que pasa por nuestro cerebro y lo que deseamos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que creemos. Entonces, a mí me llama mucho la atención y creo que ayudaría a muchos a aclararnos este tipo de cosas. Gracias. Muchas gracias, Pedro. ¿Te parece interesante el tema para plantearlo en el contexto del mundo que tenemos hoy? Totalmente. Es una cosa que me parece muy importante porque el mundo, a día de hoy, sigue pensando en matar. Me llama la atención cuando los países dicen no tenemos dinero para salud, no tenemos dinero para educación, pero si hay una guerra, aquí va dinero, aquí va municiones, aquí va bombas, aquí va todo esto para que se maten. Pero cuando hay necesidades de salud y de educación, dicen pues no tenemos dinero. Y hasta el grado de que esta persona, este académico, diga que una solución para esto es que haya un suicidio masivo. Es terrible, ¿no? Escuchar este tipo de cosas y que creo que el doctor Ocosianis lo dice muy bien. Está demente este hombre, ¿no? Y creo que pues se le falció el cerebro. Creo que ahí hay un defecto en su cerebro. Pero, Pedro, es interesante porque este demente publicó nada más ni nada menos en el New York Times. ¿Me entiendes? Esto es lo ilógico, como no lo entiendo. Muchísimas gracias. Yo le pido un gran aplauso a todos ustedes. Pedro Ucbé, allí desde México. Aneta Insumiso. La propuesta para los buenos vecinos hispanoparlantes planetarios. Por Radio de las Naciones. Todos los lunes, miércoles y viernes, de 15 a 17 horas de Buenos Aires. ¡Gracias!